Hay muchos medicamentos que muchas veces llegamos a consumir, tal vez para el estómago, tal vez para la garganta, tal vez para padecimientos ginecológicos o para padecimientos de cualquier tipo, que hay un laboratorio que seguramente lo vas a ver en muchas cajas de muchos medicamentos que se llama Novartis. No es solamente un fabricante, sino un desarrollador de medicamentos que también han salvado vidas, que también han devuelto la calidad de vida a muchas personas de acuerdo al padecimiento que hayan tenido. Bueno, que Novartis es una empresa también cuya mente maestra, donde operan todos los desarrollos medicinales en favor de la humanidad, se la debemos a los judíos. Ahora, tal vez en algún momento tú has tenido que tomar algún medicamento creado por esta empresa y que te ha quitado el dolor, te ha sanado de una enfermedad, te ha devuelto la calidad de vida, te ha cambiado circunstancias negativas por positivas. Bueno, hoy es momento de decirle, Señor, gracias, porque el pueblo judío es un pueblo que nos bendice. El pueblo judío es un pueblo que siempre está creando cosas y hasta nosotros mismos, tal vez a través de un medicamento, hemos sido bendecidos gracias a la mentalidad judía. Y mucho de ello se desarrolla también en Israel. Así que dale gracias al Señor porque esta empresa que siempre está creando es de origen del pueblo judío y dale gracias porque la nación de Israel desarrolla seres humanos extraordinarios que siempre están trabajando al favor de la humanidad. Bendícelos, dale gracias a Dios por ellos y combate el antisemitismo. Que Dios te bendiga.